Le voy a contar un chisme a ustedes dos, sobre todo al amigo Giorgio y al amigo Guerra. Dentro de unos días, y lo voy a dejar para la semana que viene, así nos cuenta, tenemos un corredor aquí entre los cuatro grandes campeones. Vuelve a correr un amigo, así en el rally. Así que espero que no nos enteremos por afuera, que nos enteremos por él la semana que viene previo a la competencia que va a ser. ¿Estamos de acuerdo? Participante, Cocho. No, no, va a estar lindo, va a estar lindo. Yo no lo acompaño ni loco. Una vez me fue a buscar y me llevó a dar una vuelta en Carlos Paz, me acuerdo, casi lo mato. Porque me hizo agarrar un susto realmente arriba de ser 18. Así que bueno, no cuentes conmigo, Abrielito. Listo. Tampoco seguramente que con guerra ni conmigo, y como decía mi madre, corré despacio. No, yo también, yo también, yo también un día me llevó de la salida del autódromo el cabalén, todos salen del cabalén a la izquierda para la ruta y salimos a la derecha un camino lleno de curva. Ay, Dios mío. Llegaba salir un trator o un gaucho, digo.